¡Bien! 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 ¡Sacriste! ¡Gracias! 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 Suerte donde te has sentido, que te he llegado a olvidar. Suerte llama a mi puerta y no te alejes nunca más. El camino es mi destino, no darme caminar. Arrojé una moneda para saber a dónde ir. Arrojé una moneda para saber a dónde ir. Probando como moneda toda mi vida ha sido así. Toda mi vida ha sido así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!